La Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública trabaja arduamente para garantizar tus derechos de acceso a la información y arco para la protección de datos personales. Durante el 2023 se realizaron 65 sesiones, 14% más respecto al año 2022. Con una instrucción para el sujeto obligado por la ley de transparencia, revocando, modificando u ordenando dar respuesta. En dos de cada tres se aplicó el principio pro persona otorgado por los derechos de acceder a la información pública y proteger los datos personales. Se firmaron seis convenios de colaboración con sujetos obligados y asociaciones civiles para brindar capacitación y orientación sobre la transparencia. La protección de datos y realizar actividades conjuntas. Se verificó que 189 sujetos obligados cumplieran con sus obligaciones de transparencia. El criterio para la revisión fue el ejercicio de recursos públicos, que entre otros conceptos incluye remuneraciones, gastos en publicidad oficial, arrendamientos, viáticos y procedimientos de adquisiciones. Se evaluaron un total de 1.002 fracciones, lo que representa 57.819 criterios, es decir, cada dato a publicar. El índice estatal de cumplimiento en los portales de transparencia fue del 82.93%. Se realizaron en modalidades presencial, virtual e híbrida un total de 73 capacitaciones a 2.069 servidoras y servidores públicos, así como 45 socializaciones con 4.667 participantes. Por primera vez, los municipios fueron visitados directamente por parte del Pleno, divididos en regiones norte, centro y sur, capacitando al personal de 16 ayuntamientos y paramunicipales del Estado. Como parte de la promoción plena del ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de datos personales, esta comisión realizó 30 actividades de socialización con la población y se registraron 4.500 participantes en las diversas convocatorias. En estos eventos destaca la Fiesta de la Verdad. Gracias a la colaboración interinstitucional, se contó con la asistencia de 3.000 menores de 25 escuelas de educación básica. Se efectuó el concurso para ser comisionada y comisionado infantil 2023. En su etapa estatal, la y los ganadores sesionaron en el Pleno local, obteniendo el pase a la etapa regional, previa a la etapa nacional. Gracias al impulso de CEIP a la accesibilidad web, la herramienta de software Integrados obtuvo en la categoría estatal el primer lugar del Certamen Nacional de Innovación en Transparencia. Integrados permite que las personas con algún tipo de discapacidad auditiva, cognitiva, visual, entre otras, accedan a contenidos en portales electrónicos institucionales. La herramienta ha sido donada a diversas instituciones públicas del país. Al cierre del 2023 se utilizaba por 515 sujetos obligados de 28 entidades. Por todo esto y más, CEIP es tu comisión.